Antes que mis ojos dejen de ver la luz del sol, antes que mi vida se vaya por la ruta del dolor, quiero entregarte mi amor antes que llegue ese momento para que tú lo guardes en el cofre de tus sentimientos, como yo guardaré el tuyo en mi tumba triste y oscura, que nunca estará vacía porque estará llena de tus recuerdos, amada mía.